Bien, esto es Antonio Castero Domina el Mundo, nuestro segundo programa con Sergio Martínez. Maravilla Martínez. Un lujo, ¿no? No, un lujo para mí estar acá al lado. No, un lujo para nosotros tenerse. Qué grande. Está tentado de atacarte ahora. ¿Atacarme? Sí, como recibías un... No, hoy me agarrás con las manos del bolsillo y de traje. Estás totalmente de paisano. Sí, sí. Pero estábamos justo hablando ahora que tú que has sido campeón del mundo de boxeo, que eres una súper leyenda del deporte. No, no. Sí que eres una súper leyenda, sí que eres. Claro, cuando no lo eres y que estás ahí, bueno, que has estado bien, que has sido medio bueno y tal, puedes decir, bueno, no para tanto, pero tú sí, tienes que joderte, tienes que... El programa se llama Antonio Castero Domina el Mundo y no hemos empatado contra nadie. Y eso que sea argentino, escuchaste, ¿no? Que dije, no, no creo que sea para tanto. Siendo argentino, rarísimo eso. Sí, claramente estás mintiendo. Me has dicho hace un momento, estábamos hablando, que estás haciendo monólogos en teatro. Estoy haciendo monólogos en teatro, sí señor, como hago un unipersonal, cuento una historia, la historia mía, la de mi vida, que es bastante particular, bastante curiosa. Fará, te voy a preguntar alguna cosa. Tengo un dato que siempre me ha hecho mucha gracia como fan tuyo, porque te seguía todos los combates, que bailaste en tu época en España, mientras entrenabas y tal, en una época que bailaste en una discoteca. Bailé en una discoteca, sí señor. No te rías. Claro, es que claro, estás bueno, o sea, estás bueno. Ya no, ya no. Bueno, pero en mi época... Ahora estarías para bailar. En la juventud ahora estoy para bailar merengues. No, no, ni siquiera eso. ¿Eras de los de Podium o de los de abajo o por ahí? No, no, tienes que estar en Podium. ¿En Podium? Sí señor. Vale, vale. Me pongo serio para contestarte eso. No, no, es una historia brutal, por eso te hemos traído. Bien, Sergio, tú tienes que hacer el sumario, ¿vale? Todos los invitados lees esto, la banda va a empezar a tocar así y esto parece mucho más de lo que es. Ah, no, no, pero no, no, parece mucho, ¿eh? No, no, no. Te digo, no parece poco, parece mucho y la banda parece buena, ¿eh? Sí, pues son cuatro borrachos y yo ahí delante. Vale, ellos empiezan a tocar ya, dale. Damas y caballeros, desde los estudios centrales de Cadena SER en la Gran Vía de Madrid llega Antonio Castelo, domina el mundo y hoy con un invitado que asusta, el ex campeón mundial de peso mediano, Sergio Maravilla Martínez y un crack de los videojuegos, el gurú de Tequila World, Raúl Rubio. Y no faltarán los cómicos del momento, Álvaro Carmona, Pilar de Francisco y Urco Vázquez y todo al ritmo de la Loyola Blues Band. Y ahora recibamos con un fuerte aplauso al responsable de todo este circo, Antonio Castelo. Fuerte el aplauso. ¡Bien! Bueno. ¡Uf! Vaya programa, ¿eh? Vaya programa hoy. Un aplauso muy fuerte para la Loyola Blues Band. La única banda de blues que santifica las fiestas. Porque Loyola es por Ignacio de Loyola, lo sabíais. Loyola parece que sea por un bluesman muy bueno y no, es por el santo. Son así. Comulgan con vodka. Muy duros. Es un programa, estoy súper contento. Es un programa para mí increíble. Con Sergio Martínez, con Raúl de Tequila World. Soy fan de ellos dos. Y claro, al final he pensado, te haces un programa para atraerte a esta gente. Para que vengan a verte, como si. Para que me presente maravilla. Esto ha sido, para mí ha sido curioso, la verdad. Siempre empiezo saludando a Grimaldi, el batería de la Loyola. Álvaro, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal, cómo? Bueno, el primer programa, ¿te han dicho algo? ¿Has notado...? Un agobio, eh. Vaya semana. La gente en el metro, rollo, tócate un tema. Grimaldi. Mucha gente de 60 para arriba, ¿eh? Pero bueno, es la gente que mueve, ¿no? Un aplauso para Grimaldi. Muy bien, Grimaldi. No tan buen batería, pero buen cómico. He salido a la calle esta semana porque me encanta la calle, sobre todo las señoras mayores, son las más graciosas. Y les he preguntado, solo a personas que no hayan visto el programa, qué les parecía. Y con dos huevos me han respondido casi todos. ¿Qué tal, cómo se llama usted? Me llamo Teófilo Melchor Castro. Estamos hablando de Antonio Castro, que domina el mundo del programa, primeras reacciones, qué le ha parecido. ¿Bien en general? Bueno, puede ser bien. El programa va a empezar ahí con Carmen Lomana la semana pasada, ¿se acuerda? Bueno, algo que sí, pero todavía no la tengo muy enterado. Vale, pero bueno, lo que son primeras impresiones. ¿Bien de primeras? La llamada con la madre, Carmen Lomana después, la entrevista. Creo que es interesante. ¿El presentador bien, majo? Creo que sí. ¿El chaval? Está bien por ahí. Está tirando millas, ¿no? Sí, 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 creo que va a ser un éxito todo. ¿Cree que va a ser un éxito? Creo sí. Vale. ¿Qué le pareció el rematito con el cómico? ¿La idea de que sea en directo con la banda? Bueno, esa partecita le da la chispa, ¿no? Le da la chispita, le da la chispita. Vale. Así es. Y por último, ¿usted ha visto el programa? Bueno, yo en sí no lo he visto directamente, pero con toda la familia, sí. Digamos, entonces no ha visto nada, ¿no? No. No. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? María. María. Antonio Castedomina el mundo, el programa. ¿Qué te ha parecido? ¿El qué? ¿Primeras impresiones? Bien, sí, me gusta, me gusta. ¿Te ha parecido una cosa, te ha parecido una cosa maja, como bien paranteada en principio, la línea de clásico? Sí, la verdad que sí, que es muy interesante. O sea, como formato, el talk show de noche, con invitados. Eso es, claro, claro, claro. ¿Qué te pareció el primero? Bueno, la verdad que bastante me gustó mucho, algo fuera de lo normal. ¿Algo fuera de lo normal? Sí, sí, sí. ¿Vale? ¿Y qué es lo que más te gustó? Del presentador. ¿Sí? ¿Lo conocías o te suena? No, 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 no. ¿Sabes quién es? No. ¿Cómo te llamas? Ángel. Ángel. Estamos hablando de Antonio Castelo Domina el Mundo, el programa nuevo, el late night este... Pues ni idea. La verdad es que últimamente no veo nada en la tele y... Vale, es de la radio. Bueno, pues sí, es un buen programa. Es un buen programa. ¿Qué te ha parecido el primero? Pues la verdad que bastante interesante. ¿Te ha hecho...? Sí, bastante ameno, bastante divertido. ¿Divertido, no? Sí. ¿Qué te ha parecido la invitada? Pues una invitada de diez. ¿De diez? De diez. Para una persona que no tiene fisulas. Sí, pues sí. Un discurso bien, sin fisuras y bastante completo, pues a mi gusto. Y... Bueno, las partes cómicas del programa te hicieron gracia. No, al final, pues sí, pero de primeras... Pues se impuso... Como metido con calzador, al principio, y luego ya pues... Cómico, racionalista, y tal, tal. Sí, luego con un poco más de soltura, pero... Pero al final se impuso un poco la cordura, digamos. Sí. Cerrando un programa... ¿Cómo lo catalogarías? ¿En una frase? Un programa que no te indiferente y que... Te deja con ganas de escuchar el siguiente. Con ganas de más. Sí. Que al final... Sí, sí. Al final, pues es lo que andamos buscando todo el mundo. Algo diferente. Está muy de moda actores boxeadores. O sea, como tíos que boxean, todos boxeando. Y tengo que decir que normalmente no tienen ni media hostia. Antonio Castelo se mete con actores porque eligan mucho más que él. Que no tienen ni media hostia, pero ¿en qué mundo vives si tú tienes cuerpo de Papá Noel? Antonio Castelo domina el mundo, al menos eso se cree. Nuestro siguiente invitado es un superhéroe del boxeo. Su identidad secreta es Sergio Gabriel Martínez, pero todo el mundo le conoce como el campeón mundial. Maravilla Martínez. Muy buenas noches. Sergio, ¿qué tal? Muy bien. Sergio, estás muy suelto en el tema de escenario, ¿verdad? ¿En qué sentido te voy a decir? No, bueno, no sé en los demás, pero... Bien, bueno, en escenario, bueno, vengo de una temporada de dos meses duro, muy duro, en Argentina, haciendo teatro, haciendo un unipersonal. Ahí lo llaman unipersonal, que aquí se llama monólogos, pero bueno, es un show... Claro, sí, lo que pasa es que yo considero que monólogo es la parte 100% humorística. Tengo dos compañeros que trabajan conmigo, que ellos hacen unos minutitos también, y ellos se encargan de hacer humor y levantar al público. Para luego levantar yo y salir yo y bueno, ya sé lo que puedo, ¿no? Está guay, pero a hostia pelada les matarías, que eso siempre suma. Sí, a todos juntos. No, no, la verdad que su público siempre, que me toca un público maravilloso, la gente me quiere en Argentina, como no me conoce. Entonces, claro, siempre entran predispuestos de la mejor manera, quieren reírse y, bueno, quieren viajar conmigo, porque es un viaje el que hago con lo del texto, ¿no? Porque tengo bastante poesía, bastante drama también. Tú cuentas tu historia personal, ¿no? ¿Cómo saliste a Argentina? ¿Viniste a España? Cuento desde que nací, desde el 21 de febrero del año 1975. Eso es muy largo, ¿no? Son 40 años. Eso son 40 años ya, macho. Madre mía, madre mía. Además, una cosa que me parece de las más súper épicas de tu carrera es que tus mayores éxitos te han llegado muy al final de tu carrera como boxeador. Sí, igualmente, a nivel personal, yo te puedo decir que para mí lo mejor que pude haber sentido y la mejor sensación que tuve en el boxeo fue en el año 2003. Ah. En el año 2003, cuando gané mi primer título mundial. Pero, digamos, el reconocimiento en sí masivo lo tuve a partir del año 2009-2010. Y eso, la verdad es que es increíble. Tú te viniste a España, ya boxeabas en Argentina. Así es. Tenía, como profesional, tenía 26 combates. Ya era un boxeador bastante. O sea, ya era un boxeador, vamos, de hecho y de hecho. Había hecho mi carrera amateur, mi carrera profesional. La mitad de mi carrera, casi la mitad de mi carrera estaba en Argentina. ¿Y viniste a España de ilegal? De ilegal, sí. Vine a España, me colé, perdónenme, muchachos, es un policía. Hoy tengo papeles, eh, lo hago, joder. Pero hubo un tiempo en que no. Tengo papeles de hace tres meses, nada más. ¿En serio? Y cuando estuve casado un tiempo, sí, me casé mucho tiempo. Va, mucho tiempo. O sea, me casé, estuve casado mucho tiempo, seis meses. Y después cuando me divorcié, bueno, pues ya perdí los papeles y eso, pero estuve casi ocho años sin papeles, sí. Ocho años sin papeles, eh, recibiendo golpes todo el tiempo, con lo cual tú has gastado sanidad pública por todo. Sobre todo cuando me casé, eh. Recibí más golpes que nunca. Pero sí, sí. Uno se lo toma así a la ligera, pero es una situación bastante complicada, bastante... Llega a ser a veces dramática la falta de papeles, sí. Es increíble. Yo lo tomo con humor, ¿no? Pero sí. Sí, sí. O que tengo, me río de los demás. Tienes algunos hitos, como el que hemos comentado antes, que a mí, es que me parece que solo hace más épica tu carrera el de bailar en discotecas. Claro. Y aparte, ¿ves el lomo que tengo? Fui portero de discoteca también, seis años. ¿También fuiste portero? Seis años portero de discoteca. ¿No ves? ¿No me ves? Sí, sí, sí. ¿No me estás viendo? Sí, 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 sí. Un portero con buena planta. Y yo te escuché una vez que... Y es verdad que lo descubrí después de oírlo en una entrevista que dijiste, que hay un comedor social al lado de los cines Ideal. Y yo te he escuchado que tú dijiste, yo conozco. Yo he ido alguna vez allá por comida. Así es. Sí, yo anduve donde regalaban comida y andaba yo. Eran épocas donde a veces el sueldo alcanzaba solo para pagar mi piso. También yo era cabezadura, ojo, ¿eh? Hay mucho para tirar ahí. Vivía con mucha gente, también vivía, compartía piso, pero era complicadísimo, ¿no? Eso es muy duro. Uf, y si un matrimonio era jodido, imagínate con ocho o diez personas más. En mi caso siempre soy yo la oveja negra de compartir piso. Yo jodo al resto, ¿sabes? Pero yo entiendo, claro, tú querías dormir. Pero yo, claro, imagínate, deportista, me levantaba a las cuatro y cuarto todos los días a entrenar, iba a trabajar, volvía a trabajar. ¿A las cuatro y cuarto para qué? Todos los días, para entrenar. Correr o hacer pesas. ¿En serio? Sí. ¿Cuánto entrenabas? Y en total, cuando empezaba, cuando era suave, digamos unas cinco y media, cinco horas y media, seis al día, dividido en dos a tres. En dos a tres. Después eran ocho y media, nueve al final. De entrenamiento activo, ¿no? Esa carrerita de la noche última. De la madrugada, digamos, ¿no? La primera. Sí, la de que es de noche. Sí, es de noche. Eso es asqueroso, ¿no? La gente normal no corre a esa hora, como digo en el monólogo. Es una mierda correr, eso es asqueroso, perdón. Sí, que están los runners y luego los que vais a entrenar, ¿no? Exacto. Es verdad. O sea, ahora la gente normal vuelve borracha, como todos estos que están acá. Se droga, pero no corre. Claro, claro. ¿Y tú llevabas, era épico en plan capucha y tal? Sí, sí. Yo era fanático de rock. Vale. Yo era fanático. No, no, corría en Guadalajara. Viví ocho años, diez, diez años en Guadalajara. Ocho, no sé cuánto viví. Allí no hay runners ni hoy en día, o sea que… Un frío, un frío. Eso no hay, no hay nada. No, no hay calles. A la hora que yo corría, no había calles. Corría en el campo, imagínate. Creo que ha llegado a internet ayer. Pues, oye, Sergio, es que de verdad que soy muy fan tuyo, en serio. Muchas gracias. Sí, y también del siguiente invitado. Y hoy tengo un programa solo con gente que me apetecía entrevistar y he dicho, esto no puedo quedármelo yo solo, porque sería muy egoísta. Entonces, he traído a colegas que son muy fans tuyos a que… Tengo fans míos acá en España. Te sorprendes. Muchos, muchos. A que te entrevisten también. Un aplauso fuerte para Javier Sanz y Quique Peinado. Javier Sanz tiene el blog más conocido de España, 12 onzas, que antes me ha dicho Sergio, hombre, yo lo sigo activamente, yo también, y Quique Peinado, a todos lo conocemos por zapeando, pero es una de las personas que más sabe boxeer en España. Bueno. Bueno. Llevo gafas. Eso ayuda. Bien, bueno, pues aquí lo tenéis, a Sergio, chavales, ¿qué os parece? Javier, tú que eres el pro, te toca la primera a ti. De entre casa viene, ojo, primero. Cuando la gente me ve así y todo, cree que estoy elegante, viene de entre casa. Tengo que decir una cosa de Javier, él tiene 12 onzas y es el segurata de prisa, el hombre que está en la puerta controlando prisa. Ríanse de los chistes de él, llégame a casa. Yo tengo una pregunta así un poco técnica. Sí. ¿Se folla más de boxeador o de cómico? Uf. Tiene que ser de boxeador seguro, o sea. De argentino. De argentino. Wow. Bien, anduvo con rodeo, Quique. No, no, no. Esta es la carrera de Sergio. Vine aquí, gastó toda la seguridad social, bailó toda la discurso, se petó a todo, campeón del mundo y ya dijo, bueno, yo ya me he pasado España. Y se fue a Estados Unidos. Sí, sí, se fue a Estados Unidos al Maison Square Garden. Qué maravilla. Bueno, qué maravilla, ¿no? Qué cosa eso que digan, qué maravilla. Cada rato yo miro. Digo, me habló a mí, ¿hablará de mí? Sergio, ¿quién te puso lo de maravilla? No, no te puedo explicar eso. ¿En serio? No, no, un periodista, sí. Cuando tenía 20. 21 años, dijo, este chico pelea que es una maravilla. Después de haber visto un combate mío, yo combatía muy seguido cuando era amateur. A la otra semana puso, parece que de verdad es una maravilla. A la otra semana iba a ser un combate más difícil. Y dijo, veremos si es de verdad una maravilla. Como gané ese combate, lo gané bien. Dijo, es una maravilla. Y de ahí cambiaron el Gabriel por maravilla. Aquí en España el boxeo no está tan de moda, la verdad. No, viene cargado, o sea, viene trayendo mucha carga, ¿no? El boxeo es como que tiene demasiado peso, ¿no? Porque no deja de ser un poco novismo. Yo qué sé, no sé cómo llamarlo. No es moda, no deja. Es por temporada, por épocas quizá, cuando aparece Kiko Martínez y gana un mundial. Los micros de la ser están sangrando cuando un boxeador habla por él. Sí, correcto. No les gusta, no les gusta. Correcto, no le apasiona, no le apasiona. A este grupo empresarial no le apasiona el boxeo. Sí, bueno, yo todos los domingos tengo que decir que hago una mini cosa de boxeo en el programa de Javier. Muy valiente de su parte. No, y nadie me ha dicho nunca nada, o sea, que vamos, eso es un mito. Pero, o sea, hay que darle bola al boxeo. Sí, hay que darle bola, pero creo que hay, no sé, yo creo que estoy escribiendo, estoy escribiendo, ¿no? Y una de las cosas que escribí quizá es donde hay mucho más adelanto, donde hay mucho más cultura, hay menos boxeo. Y este es un país con cultura, a pesar de la gente que hay acá, ¿no? Es así. Antes he escuchado, Javier, hacer una pregunta a Sergio, como por ejemplo, ¿cuál es el próximo combate de Kiko Martínez que Sergio le lleva, no? Sí, se enfrentará, si todo sale bien, vamos, si la promotora de Sergio, Maravilla Box, llega a buen puerto con el señor Payano, Kiko disputará el campeonato mundial del peso gallo, de la sucesiva mundial de boxeo. Otro mundial lo has conseguido, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Y tengo un socio que trabaja muy bien. Pero es verdad que en el anterior, el primer mundial que le conseguiste, que venía de perder el europeo… No, porque la gente a lo mejor no lo sabe, Sergio es promotor, lleva a boxeadores, a los mejores boxeadores españoles, lleva a Sergio, y les consigue unos combates increíbles que nunca nadie había conseguido a boxeadores españoles. Sí, yo es que te voy a contar una anécdota, como que dijiste, estabas en una cena con, creo que era con el presidente del consejo, y como que dijiste que en un momento dado tuviste que ponerse muy serio con él para que le diera el mundial a Kiko. Sí, sí. Y que le levantaste la voz un poco incluso, y que no me hizo caca y te dio el mundial para que… No, a veces yo, a veces yo, yo controlo mucho los nervios, controlo, no soy el tipo, nunca jamás pierdo los nervios, no, nunca jamás pierdo los nervios, si hago algo es todo actuado, todo, incluso esa noche. Y dije, a que te vas a cagar, pa, pegué un golpe en la mesa y digo, vamos a llegar a un acuerdo como corresponde, porque me estaban queriendo optimar eso, en realidad es eso, o sea, nos estaban queriendo pasar. Sí, nos estaban queriendo pasar, vamos. ¿En el consejo mundial, ser presidente? No era el consejo, era… Era la tele. Era la televisión, era el otro promotor, el promotor del boxeador rival, y como que nos estaban vacilando, ¿no? Demasiado. Porque hay un tirada floja muy grande en su día, por ejemplo, yo me acuerdo del último tuyo con Coto, es un combatazo que hiciste. Insoportable. Y tú tuviste un tirada floja muy grande con Coto, que es un boxeador increíble de súper primer nivel, y claro, él ponía como unas exigencias absurdas, ¿no? Para dejar pelear contra él, ¿no? Exacto, es insoportable. Ese tipo de cosas son las que todavía no logro comprender, y eso que estoy ya dentro del mundo… ¿Qué era lo más absurdo que te pedía que tú decías, no puede ser? No, pero es que era una tras otra, una tras otra, no, no, en el cartel la foto tiene que estar a la izquierda, porque él era la figura, y yo soy el campeón, lo siento macho, pero en el campeón tiene que estar al lado izquierdo en el cartel. Si querés estar a la derecha, si querés que yo vaya a la derecha, voy a la derecha, no pasa nada. Bueno, se cambiaba la foto. Bien, el nombre era Martínez, yo era el campeón, Martínez versus Coto. No, quiero que… Coto Martínez. Los carteles… Qué pesado, ¿no? Y yo dije a mis manejadores, dígale lo que sí, a todo, a todo, por el amor de Dios, pero vamos a afirmar, sí. Fueron muchos meses de lucha. Siempre que estoy con él abajo en la puerta y hablamos un poco de boxeo y tal, últimamente siempre hablamos del Mayweather paqueado, que es el combate más increíble de los últimos años, y parece que son las negociaciones lo que ha sido tan duro, ¿no?, para llevar esos combates a terminar. Claro, aquí más que las negociaciones fue una cuestión de egos. Egos, ni más ni menos. Yo que estuve dentro de la cocina de la creación de los combates, o de este combate, por ejemplo, durante años era… el tema era… Mayweather decía, ¿pero qué va a venir un chinito del otro lado del mundo a querer cobrar lo mismo que yo? Claro. Y paqueado decía, ¿qué va a venir un negrito a querer cobrar más que yo? Claro. Entonces yo no firmo, ¿no? Y así estuvieron años y años, hasta que paqueado perdió con Márquez y cuando uno de los dos pierde… Queda un poco por debajo, ¿no? Exacto, queda un poco por debajo y es lo que pasa ahora con el tema del dinero, con el tema de… con todo. ¿Quién va a ganar ese combate? Porque… Ah, Mayweather gana de punta a punta. ¿Lo va a… sí, en serio? Se va a divertir, ¿no? No va a ser un combate… no sé si va a ser bueno incluso. Va a ser emotivo, va a haber tensión, mucha tensión. Como antes, ¿no? Es una fase épico, ese momento en el que salgan. Exacto, exacto. Pero lo que va a ser la pelea creo que la va a manejar… Como… o sea, vamos, como quiera Mayweather. ¿Cuál ha sido tu peor pelea? La pelea que recuerdas como un trance… digo sobre el… La de Argentina, la del año 2013. O sea, fue dura, ¿eh? Sí, fue… Llovía, ¿no? Luché mucho contra mí mismo, contra mi propio cuerpo. Sí, tenía no sé cuántas fracturas en mi cuerpo. Subía así con varias fracturas en mi cuerpo y dije… Pues yo subo, ¿qué va a ser? No se podía suspender esa pelea. ¿Era una pelea delante de cuántas personas? 50.000. 50.000 personas. 50.000 argentinos, ¿no? No, no. Exacto. Bueno, también argentinos, que no pararon de hablar todo el rato. Exacto, no pararon de hablar, no pararon de cantar. Por el WhatsApp estaban robando novias a gente de España. Una cosa muy dura que pasó allí. Estos argentinos, macho. Y esa gente estaba allí, que no se combate. Además, tú te llevaste al rival hasta allí, montaste una cosa gigantesca. Increíble. Creo que único en la historia, porque nunca llegó a haber esa cantidad de público, nunca. No sé si iba a volver, ojalá. ¿Hiciste mucha pasta? Hicimos mucha pasta, porque hubo muchísima gente. Porque esa la promovías tú. Tú fuiste tu propio promotor con muchos de tus boxers. Yo era una hormiga al lado de todos los demás que había, porque era un grupo empresarial grande, éramos. Entonces yo tenía una mínima porción. Por eso, vi que iba a haber ganancia, porque dije, bueno, pues sí, que hay ganancia. Y soy el punto principal y el eje principal de esto. ¿Cómo no voy a entrar en el negocio? Tienes como un historial de lesiones y de hacer combates con lesiones muy duras, ¿no? Sí. Era necesario hacerlo. Yo hoy digo, subí con una fractura en la mano, con dos costillas rotas y con la nariz quizá rota o con, qué sé yo, con la rodilla. Para que la gente lo entienda. Esto es de los entrenamientos, hacer sparring contra gente los días antes o los meses antes. Y a veces corriendo, a veces solo corriendo, a veces solo golpeando el saco. Las manos se fracturan, pues yo entreno al máximo de lo que da mi cuerpo y un poco más, ¿no? Ese es el tema. Yo he visto entrenar a Sergio un par de veces. Una por una entrevista y otra que me colé y tú no me viste. Pero bueno, esto es el mismo tema que a lo mejor no tenemos que hablar. Y verlo entrenar, es cuando dices, ojo, yo antes de una pelea que ganó, la de Argentina, yo lo vi cómo llegaba Cojo a entrenar. Hacía, Cojo, Cojo es Cojo. Lo siento, Sergio, pero eso sí es Cojo. Bicicleta como un campeón. Saco una cosa increíble de esfuerzo. Bajarse del ring y Cojo otra vez. ¿Este tío de qué está hecho? Ya, y hay que hacerlo. Tenía que hacerlo. Sí, sí, a mí me pasa muchas mañanas. Voy cojo, voy a currar, me cago en diez. Y es verdad, Sergio. En armado de facultades, ¿cómo fuiste contra Coto? ¿Cómo decides aceptar ese combate sabiendo que la rodilla te podía fallar? Son decisiones que uno toma a veces. ¿Valientes? Tampoco. Sí, no sé, inconsciente quizás. Quizás, yo qué sé, no me arrepiento. Porque digo, con un par bien puesto, me subí al Madison. Ese es el Madison Square Garden, ¿no? Donde hiciste el Madison Square Garden. Para la gente se haga una idea, claro. Esto es la plaza más bestial del mundo. Es como lo más bonito, lo más maravilloso del mundo. Entras con la canción, ¿no? Subes ahí y tal. Y tú ya vas sabiendo que estás lesionado, fuertemente lesionado. Pero bueno, tampoco voy a decir por la lesión, la rodilla y eso. Pasó lo que tenía que pasar. Arriesgué demasiado mi cuerpo, sí, por supuesto. Arriesgué demasiada salud, también. Pero valió la pena. Valió la pena. Valió la pena. Es que creo que la gente, mi admiración hacia los boxeadores es muy grande porque si yo juego lesionado al pádel, pues oye, juego lesionado al pádel, a lo mejor me tuerzo un tobillo. Pero si yo voy lesionado a pelear, me pueden pegar una hostia que me dan vuelta a las orejas y me pueden hacer mucho daño. No estás jugándote un dinero o un prestigio, estás jugándote la salud. Y sobre todo como tus siguientes combates, tu carrera que puede verse muy mermada o muy truncada porque un combate malo de verdad te puede venir mal, dejar de entrenar un tiempo, estar mal, una lesión, ¿no? Sí, sí. Y además de eso tienes que contar con que la televisión ya no te va a querer, los promotores no te van a ofrecer combates. Claro. Porque das menos juego, porque estás menos vivo. Claro, porque no tienes nivel. Entonces las entidades, si te van a cobrar una paliza, pues una entidad no va a querer un campeón como tal boxador porque acaba de recibir una paliza. Claro, porque te han visto cobrar al rival. Claro, claro, claro. Para apostar por el rival, entonces dejan de apostar por vos, es complicado. Hubo un momento contra Cotto muy épico en el que aguantaste un montón de rounds que a lo mejor podías haber parado en un momento ahí en medio y decir, bueno, bueno. No, con las patas para adelante, fuera de joda, de verdad. Pero que acabó, no sé, alguno que lo viste y acabó muy mal. Este es muy mal. No, era para el precio. Y él cobró, ¿eh? Sí, pagué el precio que tenía que pagar nada más. Ganando o perdiendo, pago el precio que tengo que pagar. Y yo a veces pensaba, digo, qué loco, ¿no? Cuando uno escucha a los boxadores y dice, no, no, a mí si me tiene que ganar, que me mate. Y yo lo llegué a decir, yo lo llegué a sentir así. Si llego a volver a subir al ring, voy a hacer lo mismo. Así que ojo. Yo me acuerdo una vez que fui a hacer una actuación y empezabas ahí con una chica. Iba en un autobús en la línea 7 y yendo de camino la vi de la mano de un tío. Y fue como... Y media hora más tarde tenía que empezar a hacer un monólogo de humor. Y fue como... Y me sentí un poco maravilla. Subiendo lesionado. Subía ahí como... Esas lesiones duelen mucho más que las otras. Sí, no sé. Es verdad eso que dices, de que los golpes... Eso que decís... Bueno, te lo he oído decir a ti. Los golpes no duelen. Los que son en la cara no duelen. Duelen los que son abajo. Pero en la cara no duelen. No, en la cara no duelen. Venga, Sergio, va. No duelen, de verdad. O no se prepara. Las gafas te las rompen. Cuando dicen que te están talando, ¿no? Como duelen más los que son en el torso, digamos. Sí, en la parte de las costillas hacia abajo duele todo. Y mucho más abajo ni se imaginan cuánto. Sí, sí, de verdad. O sea, en la cara no duele, de verdad. El cerebro libera las endorfinas. Uno tiene la testosterona, la adrenalina y todo lo que termina en Ina por las nubes. Lógico, ¿qué te va a doler? Te pueden pegar, se te puede romper. A mí me pasó una fisura acá una vez y yo seguí peleando como si nada. Y no pasó nada. Claro. Eso más lo ves en los combates, ¿no? Cuando dan a alguien un golpe en el hígado, tal, de repente, flop. Se acabó el combate. Se terminó su persona. Ahí sí que te querés morir. Te querés morir literalmente, ¿eh? Cuando te pegan un golpe al hígado. Al hígado lo que sentís es que como que algo explotó dentro. Es eso lo que se siente. Como que algo explotó. En los días posteriores, cada vez que vas al baño, cada 15 minutos, te lo recuerda que algo explotó. Y te querés morir. La sensación con un golpe al hígado, te querés morir. Si ves a los boxeadores retorcerse en el suelo, es eso lo que pasa. ¿Por qué un combate tiene tantísimo de estrategia? Porque la gente, claro, de primera se cae con el show grande, que es ver a dos tíos que se están golpeando y tal. Pero luego ves por rounds y hay veces que pasan un rato y no se golpean. O sea, se andan como tanteando. Eso la gente muchas veces, lo sé, porque le llevo a gente al boxeo y tal. Y dicen, no entiendo este round que han hecho aquí. No, pero es que es lo mismo que una guerra. Lo mismo que una guerra. No vas a salir y darte a tiros a la silla primera de cambio y todos a tropel. Vamos, no, no, no. En esto vamos a pensar. Vamos a parar. Conviene, a veces que conviene mucho más esperar que el rival ataque. Yo siempre fui un boxeador más de contragolpes. De contras, ¿no? Tiempista y yo era más que nada tiempista. Pero también trabajaba mucho de contragolpes. No era atacante. Cuando atacaba era la parte más floja mía. Y el boxeador es Tyson. A Tyson le podía decir que espere. Que iba a decir que espere un tipo sobre ciento y pico de kilos mastodonte con la cara. Te acojonabas, claro, lógico. Te muestras el tatuaje y... Y ya está, ya ganó. Decía que ganaba los combates en el pesaje, ¿no? Cuando iba ahí con la gente, los acojonaba y luego ya salían acojonados. Fuera de broma, ¿eh? Entonces, como es mucha psicología y como es 100% estrategia, estrategia, quise decir, me mordí la lengua. Como es 100% eso, de nada sirve salir a lo loco. Tampoco sirve tener sentimientos, tener emociones. Es todo lo contrario. Estar enfadado con el otro no tiene sentido, por ejemplo. Ni enfadado ni contento porque lo golpeaste, el otro está flojo, cayó. No puedes, no te puedes desbordar la alegría. ¿Por qué te puedes comer un par de contras que te vas a dormir vos? Entonces, no puedes estar enojado si el otro te pega o si te comete una infracción. No te puedes enojar con el árbitro ni estar triste ni contento. No, no. Tienes que sentirte neutro, concentrado en tu objetivo, nada más. Chicos, últimas preguntas. Yo tengo que hacer la pregunta del millón a Sergio. Se la he hecho antes fuera de micro, pero me veo obligado a hacerla a uno. Le voy a hacer dos preguntas. Una, volverás en el año 2015. Y segunda pregunta, devolver a qué rival te gustaría enfrentar. Por ejemplo, a Javier García Roche. Javi, qué grande. Volver a onda, al boxeo, dice usted. Ah, estoy viendo eso, estoy viendo. Está complicado, el tema de mis rodillas está muy mal. Tengo 40 años, con 40 años. Te quiero decir, Sergio, tú ya has hecho muchísimo. Sí, siempre queda algo en el tintero. Siempre queda algo, ¿no? Siempre queda algo, pero queda muy poco. Entonces, ¿qué me puede motivar muchísimo a mí hoy? Sí, eso es mi lucha. Cada vez que miro al espejo, ya no tengo ese ego que tenía antes. El ego tiene veintipoquitos años, veintiuno, veintidós años. No te ves con canas, no te ves con arrugas, no te ves, ves, ves bien. Yo ya no veo nada. Y digo, no se rían, en serio. En serio, el ego es ese que tiene veintipoquitos años. Y dice, yo estoy hecho una máquina, estoy hecho una bestia. No, claro, después me miro y digo, ¿a dónde vas, Sergio? Y me voy del baño y salgo con la pierna así, salgo cojo, que parezco cojo manteca y que así no se puede. Entonces, vamos a ver si este año... Pero si volvieses, ¿qué es lo que más te gusta? No, yo quiero el más difícil. Mentira, eso. Hombre, contra mí tendrías un par de rounds buenos. No, tendría complicado. Tendría que bajar al medio. Claro, aquí la guerra se vio a la mía contra la báscula. Nunca podría perder ni un kilo. Está complicado para volver, está complicado, muy complicado para volver. Muy difícil. Y si en caso de volver, tendría que ver qué es lo que quiero yo, qué es lo que quiero del boxeo, sacar del boxeo ahora y ofrecerle yo al boxeo. Tengo que analizar mucho. Y como soy boxeador, yo no pienso. Dígame. Te leí una frase que decía que no estaba en tu naturaleza pegar a un tipo hasta que se caía. Que no estaba en ti. Yo no sé si has tenido un poco de lucha, un poco contigo mismo durante tu carrera. Mirá, que este hizo los deberes, ¿eh? Hiciste los deberes. La frase he dicho que la leí, pero en realidad la entrevista la hice yo, ¿sabes? Ah, verdad. Bueno, hiciste los deberes igual, no pasa nada. Sí, durante un tiempo, llevo varios años en el que me estoy planteando eso, qué es lo que estoy haciendo cuando golpeo a un tipo. Porque mi naturaleza no es la de golpear a un tipo, pegar y celebrar después de que el tipo está... Que no hay diferencia entre un rival noqueado y muerto. No hay diferencia. O sea, si se murió, puede que se haya muerto o puede que no. Y otro celebre. No va conmigo. Entonces, es eso. Algo también que está jugando en mi contra como boxeador a nivel deportivo, ¿no? Porque lo estoy viendo como algo negativo en la persona, en el ser interior, en la esencia de uno. Y menos que ponga filosofa... Claro, que eres argentino. Eso también va en contra. O sea, porque hay filosofas mucho a lo mejor. Bueno, Quique, Javier, os tengo que despedir, chicos. Yo estaría aquí y la verdad es que hemos alargado hasta allá todo lo que podíamos. ¿Pudiera decir solo una cosa? Venga, Javier, dale. Dale, dale, porque luego el resto del año estoy pasando por la puerta de la SER y es el futuro que manda ahí. Que me gustaría animar a la gente que no conozca el boxeo, que se acerque, que lo conozca. Que es un deporte noble, que es incluso mucho más deporte incluso que el fútbol, baloncesto. Vas a una velada de boxeo, no escuchas insultos. Javier, se te está notando que te gusta mucho el boxeo. Pues sí, la verdad es que es un deporte increíble. Y Quique, Javi, Sergio, tú te quedas. Gracias por venir, chicos. Un aplauso fuerte para ellos. Un aplauso fuerte para ellos. Bueno, tenía que traer a unos colegas porque es que si no les llamo luego me lo echan en cara. Y el de la puerta no te deja pasar. La puerta no me deja pasar. Te voy a poner un sketch de un cómico que es uno de mis favoritos. Es Álvaro Carmona. La gravedad te ayuda a no ser engreído. La gravedad te ayuda a no ser altanero. Porque te ayuda a mantener los pies en el suelo. Si no hubiera gravedad. Jugar al Twister sería más complicado. Si no hubiera gravedad. Los partidos de tenis durarían demasiado. Si no hubiera gravedad. No habría nadie bajito, solo gente pequeña. Si no hubiera gravedad. Habría que tirar más rápido de la cisterna. Si no hubiera gravedad. ¿Qué pasaría? Si no hubiera gravedad. Tú me querrías. Si no hubiera gravedad. Las palomas seguirían cagándote encima. Si no hubiera gravedad. Aunque a cambio después podrías perseguirlas. Si no hubiera gravedad. Mucha menos gente moriría por minas. Si no hubiera gravedad. Aunque mucha más por estar actitas. Un aplausito para Álvaro, hombre. Bien, quiero recibir al siguiente invitado. Es un hombre que dedica su vida al juego. Y no me refiero al borracho de las tragaperras del bar de mi esquina. Hablo de diseñador de videojuegos. Él es Raúl Rubio. Raúl, ¿qué tal estás? Es de verdad, ¿eh? ¿Eh? Es de verdad. Es de verdad. Estaba petadillo Sergio, ¿eh? Pero es que bailaba en discotecas. Eso es insuperable. Luego también a veces boxeaba, pero... Oye, Raúl, tú eres la super megamind de Tequila Works. Ya, será para menos. Es decir, que lleva un estudio más importante de videojuegos de España, ¿puede ser? Pues, hombre, me alegra que me digas esto. No. No, no. Pero el más molón. Sí, eso sí, con ese nombre, a ver. ¿Qué te iba a decir? ¿Estáis a punto de sacar Rhyme? Es un videojuego exclusivo para PlayStation 4. Correcto. Como estos que salen, que solo te los puedes jugar si tienes esa consola, ¿no? Para que nos entendamos. Sí, el juego lo publica Sony y, lógicamente, pues... Lo saca para su... Ah, PlayStation. ¿De qué va Rhyme? Pues, bueno, Rhyme es, ante todo, una experiencia abocadora en la cual intentamos que... ¿Por qué ha sonado eso tanto a cata de vinos? Una experiencia abocadora. El retrogusto es algo cerroso. Vale. Pero no, sobre todo es... Como este mundo está tan hecho mierda, básicamente lo que intentamos es que los jugadores vuelvan a sentirse como niños de ocho años. Ajá. Vale, esto no quiere decir que tengáis que amar la alfombra ni volver a tirar la lámpara del salón, sino que queremos que, bueno, pues que esta sea una experiencia más pura de descubrimiento en la cual, pues, básicamente, os ponemos en una isla en mitad del Mediterráneo, muy soleada, paraíso en la tierra, como Ibiza más o menos. Sí, como Grecia, pero con dinero. Bueno... Está mal también la isla, ¿no? No, 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 a tanto. Y, básicamente, todo lo que encuentras allí es nuevo. Es muy antiguo, pero ahora es de nuevo. ¿Por qué? Porque tú lo ves todo a través de los ojos de ese niño y tú mismo tienes que aprender las reglas para aprender a desenvolverte. Entonces, es un juego en el que no hay combate. Lo siento. Vale, no hay leche pelada, no vas a salir de la isla. No, y de hecho, estaba preocupado antes de entrar aquí porque, claro, todo el programa de hoy va de boxeo. Sí. Entonces, debo confesar que toda mi formación pugilística... Que no tienes media hostia, ¿no? Bueno, pese a las apariencias, debo confesar que sí. Sí, tengo dos inconvenientes. Entonces, un cuerpo fofo, morfólogo de hace pelín, lo llaman, y una vagancia supina. Bueno, eso es insuperable y lo más parecido que he tenido yo de contacto con el mundo pugilístico ha sido Yo hice a Roque III. Bueno, oye, peliculón de... ¿La has visto, Sergio? Yo hice a Roque III. Sí, señor. Yo hice a Roque III. ¿Qué te parece? ¿Sabéis por qué se llama así? Porque la peli se llama Roque III, pero claro, solo salía Pajares y entonces, y querían que en el título saliesen los dos. Entonces, yo hice a Roque III, habla sobre Esteso y Pajares. Estos clásicos de nuestro tiempo nos sorprenden cada día. Oye, te quería preguntar, porque soy gran fan de los videojuegos, vuestra compañía se considera indie. Sí, es cierto. Y es verdad que el mundo indie de los videojuegos, aunque a lo mejor la gente no conoce tanto, pero está viviendo un resurgir increíble, ¿no? Sí, de hecho, el concepto indie es, básicamente, para que os oís una idea, es tan indie como puede ser la música o el cine. Es decir, nadie sabe describir lo que es indie. Claro. ¿Cuánto cuesta el videojuego que has hecho? Eso no se puede decir, le tienes que preguntar a Sony. Vale. Pero, vamos, básicamente... ¿Millones? No lo sé, ¿cuánto te gastas tú en un fin de semana? No lo puedes decir. No me puedes decir nada. Vale, vale. Es que está la jefa ahí en la cabina, ¿no? Está la jefa mirando, ¿no? Vale. ¿Cien millones? ¿De cuánto? ¿De dracmas? Esa es una propina. Vale. Esto es España, hijo mío. Pero vale mucho, ¿no? Vale mucha pasta hacer ese juego. Hombre, más de lo que... Más que una película. Sí. Más que ocho apellidos vascos, que ha costado dos millones... tres millones. Pues no lo sé, pero más que yo hice a Rocket 3.0. Pero seguro, ¿no? Al cambio, seguro. Seguro. Y entonces, claro, la palabra indie se diluye, ¿no? Es que es difícil de definir, porque al fin y al cabo, ¿qué es indie? Claro, tú, si te refieres aquí en la piel de toro, habitualmente indie significa un par de colegas en su dormitorio, sin llegar a mayores... Sí, haciendo un juego ahí, programando, ¿no? Se concentran, ¿vale? No se distraen, se concentran y acaban haciendo algo, pues, que... Oye, que lo han hecho con sus manicas, ¿no? Pero, claro, si cruzas el charco, y de nuevo, si tú preguntas en Sundance y Pequeña Miss Sunshine era indie, nadie lo discute. Claro, es indie. Compara eso con el presupuesto de yo hice a Rocket 3.0. Claro. O ocho apellidos vascos. Así que, para nosotros, realmente, la definición de indie es independencia creativa. Y desde que creamos Tequila, aparte de, como el nombre indica, posiblemente... Sí, que es porque sois unos borrachos. Sí, tenemos unas graves lagunas mentales. Los juegos que hemos hecho hasta ahora, el primero fue Deadlight para Microsoft y el segundo para Sony. Lo han jugado muy guay. Muchas gracias. Que es todo así como de lado. Sí, es todo, dicho así, suena fatal. Es 2D, ¿no? Sí, a ver, es un bello mundo muerto, o sea, una naturaleza muerta, que es un bodegón. A los que no... Sí, que va saltando así como ventanas. Yo todo lo resumo más, ¿eh? Lo he estado a contraluz y es como siluetas, ¿no? Está muy guay, está muy guay. Y es como The Walking Dead, pero sin ser The Walking Dead. Y los zombies aparecen de todos lados, sí. Sí, claro, y como somos tan puñeteros, en vez de tener que matar a los zombies, no puedes y tienes que huir de ellos. De huir de ellos. Sí, es como... Que lo que haríamos cualquiera, claro. Pretendemos ser ingeniosos. Que no sea Sergio, que los mataría a patadas. No, por supuesto, eso está por descontado. Sergio, ¿tú has habido juegos? No, no. ¿Nunca has jugado a ninguno? Sí, antes sí, pero yo me quedé hace 15 años, 20 años. Claro, tú estás jugando al punch, al jugador más real del mundo, ¿no? Sí, sí. Bueno, aunque yo creo que si entrenas un poquillo con el Super Punch Out, este es el juego de Nintendo, salía Metasin también, ¿no? Estuve con la Wii alguna vez, sí. Aprendes cosas. ¿En serio? ¿Jugaste el juego de boxeo de la Wii? Sí, sí. ¿Y qué tal se te da? No, me pegaron unas palizas brutales. Quería esquivar, viste, yo peleé con la guardia baja, me cagaron a palos. Ah, claro, claro, y hacías esa de a los Mayweather un poco ahí. Y no, no. Ahí no, en la Wii no. Ahí no, en la Wii no. Pero bueno, hay ventaja, si te cabreas puedes romper la guardia. Claro, ya está. No pasa nada. ¿Cuál es tu juego favorito, Raúl? Uf, qué preguntas más difíciles me haces. Bueno, no sé, para quien esté escuchando y diga, va, voy a cogerlo. Un juego de ahora, un juego de ahora. ¿Un juego de ahora? Sí, que puede ir a cualquier tienda y conseguirlo. Madre mía. O sea, es que no puedo hablar mal de la gente, ¿no? Pero no hablas mal diciendo, claro, toda la gente de la industria estará escuchando y diciendo, a ver qué juego dice. A ver qué dice el cabrón. Pues mira, sin salir aquí de España y sin salir de lo que realmente es el fenómeno indie, hay un juego. Hombre, ¿no dirás Gods Will Be Watching? Ahí va. Hay un guión por aquí escondido. ¿Ibas a decir eso en serio? Sí, hombre. Pero es porque te he dicho que somos amigos de Jordi de Paco. Para los que vosotros no lo sepáis, hay una cierta sugestión aquí, hay una influencia subliminal, porque Jordi de Paco, que es el creador de Gods Will Be Watching, que es un juego indie increíble, Es un juego indie sobre decisiones morales que realmente no ganan ni pierdes, sino que, bueno, pues tú decides cómo ganas y, por ejemplo, para sobrevivir, pues puedes comerte a tus compañeros y aguantas del tirón. Pero es la barbaza. Los dos tenemos barba. Jordi tiene una barbaza que yo creo que os la sabéis que no. Pero verdad, ¿ese es tu juego favorito de ahora? De ahora sí. Vale. ¿Y rollo Candy Crush y esas cosas le pegas también? Me temo que no. No, vale. No son juegos para ti. Bueno, al final hay que... Jordi los odia. Siempre me dice que son basura pura. Bueno, pero él no está ahora mismo delante de las ondas. Pero ya lo digo yo. Y no, a ver, lo que ocurre es que todo se puede considerar juego, claro. Pero al final, si haces esto es porque amas lo que haces. Y hay cosas que estás dispuesto a hacer y no. Y de nuevo, entrada en juego la de independencia creativa. Así que tienes juegos que realmente van de... Por ejemplo, hoy en día tienes juegos que tratan de temas adultos como lidias con la leucemia de tu hijo. Ah, que eso que en sí mismo como juego es un bajón, la verdad. Sí, a ver, el juego no es muy optimista y además el niño muere al final. Es un... ¡No! Lo siento. No, no, no. Hagas lo que hagas, ¿no? Es que no va así. Gracias a ellos en la vida real no es así, pero bueno. Ahí está. Pero bueno, los videojuegos están para darnos ilusión y alegría. Y luego tienen juegos que obviamente pues van de... Pues no sé, no iba a decir... Yo he tenido uno que jugué hace poco que es de ligar con palomas. Es cierto, es cierto. No te estás tirando el rollo. Es verdad, que entras en la universidad de las palomas y tú eres el único humano y te están tirando cacho. Una paloma, un periquito... Sí, sí. Para los que no hayan estado en Osaka esto es muy normal. Sí, porque les gustan mucho los juegos de ligar en Japón, ¿no? Sí, los pupos. Y como juegos que tú vas escribiendo y vas ligándote a las... Pero ojo, ojo. Un momento, un momento. Porque es que puede sonar muy raro. No es que tú te estés ligando a una paloma. Es un pichón. Es un pichón. Es un pichón. Entonces, eso cambia mucho las cosas. Oye, ese pecho palomo que siempre es muy atractivo. Pues sí. Un palomo bien plantado. De nuevo el tema de los juegos de salud, ¿no? Pues ahora, efectivamente, desde la Wii, que ahora mismo todo el mundo tiene el armario guardando polvo, reconocerlo, confesarlo. La Wii os la regalaron por navidades. Yo tengo una de las armarios, sí. Ahí, o sea, ya. Jugasteis unos meses y dijiste, ostras, que me canso. Tú juegas en el ordenador a todos. Yo, la verdad, es que no. Juego a lo que me echen. O sea, incluso juego a las cartas, fíjate. Vale, vale. Fíjate, guiñote, en fin. Oye, pues hablando de juegos, quería proponeros un juego. Además, un juego de boxeo. Los golpes en el boxeo, pues no se acompañan de un grito, o sea, no muy cañero, ¿no, Sergio? Cuando recibís o cuando golpeas. Cuando golpeas. Sí, como el tenis, ¿no? ¿Tú gritas mucho? Sí, yo era un escándalo. ¿En serio? De veras, sí. ¿En serio? Pero pensaba que no tanto. Era como tipo Kurnikova. Pero era la Kurnikova de los guantes. Ese juego lo compraría. ¿En los videojuegos? Sí que hay gritos muy locos y os he preparado una serie de gritos de videojuegos para ver cómo los haríais vosotros. ¿Os parece? Ese juego lo he llamado Maravilla... Atención, quiero que la banda me haga una fanfarrea. Lo he llamado el juego Maravilla Kame Kameha. Bueno, es mi programa y le pongo el nombre que quiero. No, 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 sí. Se nota que ha habido un proceso creativo detrás. Bueno, tenemos estos gritos clásicos de videojuego. Va a empezar Raúl siempre, que es el que controla más de videojuegos. El primero, Raúl. Un momento, esto está mal. ¿En serio? ¿Por qué? Porque pone gritos que usan en los videojuegos de boxeo. Bueno, en general. Todos los gritos son del Street Fighter 2. Del Street Fighter 2, sí. Es que la gente no sabe ni qué es. El Street Fighter 2, sí. El de las maquinitas. Robarle a tus padres el cambio para jugar un poco a un juego. Ryo, Chun-Li, en fin, esta gente. ¿Cómo harías el primero? El primero es un clásico, Raúl. A ver, este también. ¡Haduken! Qué, pero muy conseguido, ¿eh? Sergio, ¿te suena el Street Fighter 2? Sí, sí, me suena. ¿Cómo harías el...? Era muy chico igual, te digo. ¿Cómo harías el primero? No, ¿Haduken? ¿Haduken? A ver cómo le diría. Para dejarme concentrar. Agárrame. Venga, venga. Pégame, pégame. ¡Haduken! ¡Haduken! Vale, está bien. Vamos a ver cómo era el original. ¡Haduken! ¡Haduken! Lo ha clavao, Raúl, ¿eh? No te creas, porque esto luego lo pasas así a 8 bits, una cosa... Y pierde mucho, ¿no? Chuchurría y sale igual que lo que ha hecho maravilla. O sea, seguro. Tenemos el segundo, el mítico. ¡Sor Ryuken! Bueno, pues ya lo has dicho tú. ¡Sor Ryuken! ¿Pero cómo haces eso? Eh, pues una infancia desperdiciada. No son horas, son años, décadas, vidas. Sergio, tú vas a tirar un poco por la misma táctica, ¿no? No, yo me voy a copiar de él. No, copiarme encima mal. Dale, dale. Que es peor, que es ya. ¡Sor Ryuken! ¡Sor Ryuken! A ver cómo es el real. ¡Sor Ryuken! Pero es que Raúl lleva integrado en la garganta como el ensuciador de Bob. ¿Cómo haces eso, Raúl? En serio. ¿Ensuciar el Sor Ryuken? No me voy a engañar. El tequila, ¿no? El tequila de Tequila Works. Hay gente que se entrena de madrugada y hay gente que no conoce la luz del sol. Entonces esto es... Son años básicamente de corto de despojo. O sea, es un cuerpo escombro lo que tengo. Te ayudaría quizás un embudo. ¿Un embudo? Un embudo. ¿En serio? Decir eso te convierte en muy freak, Raúl. Es que ya lo has hecho. Se saltaba la vista con la ropa. Se saltaba. El tercero, ¿qué te parece? Yoga Flame. Pues, bueno, esto lo decía... ¿Cómo lo haría un profesional? Es que ahora tengo curiosidad real. Para los que no lo sepan, Yoga Flame lo decía Dalsing, que era un luchador indio, que era una mezcla de básicamente Gandhi y Boomer. Boomer el de los chicles. Sí, sí. Sí, entonces tiraba a los miembros. Sí. Nunca vimos más de los brazos. Nunca vimos más de lo normal. Pero, no, las piernas también. Las piernas también. Sí. Se quedó ahí. Este era algo así como... Yoga Flame. Este personaje... La veréis que es exactamente así, pero... Este personaje... A ver, todos los sonidos los hacían japoneses. Entonces no esperéis una variedad de acentos. Muy grande. Sergio, ¿cómo tirarías este? El de los japoneses también. Sí, claro. Estos se van a Japón ahí a vender los juegos. ¿Cómo tirarías de este? No, pues, te dirías... ¡Yoga Flame! Pues, bastante bien, la verdad, ¿eh? Bastante... Vamos a ver cómo lo decía. ¡Yoga Flame! Bueno. Habéis visto que... Sí, bueno. No le ponía mucha emoción. Era Gandhi, coño. Quiero decir... Sí, que tampoco... Que pegaba por obligación, vamos. Claro, de hecho. Estaba obligado. Sí. Por comida. Se peleaba por comida. Sí, de hecho, si habéis visto la película... Una película de este. Sí. Si no la habéis visto, no sintáis la necesidad, la curiosidad. No hace falta, aunque fuese la última actuación de Raúl Julia, lo recordamos por la familia Adams, que no por esto. Pero en la película era pacifista y no quería hacer nada. No quería hacer nada. Sí, al final te decía, es que la inacción es tan mala como la mala acción. Esto le pasó a Sergio también en toda su carrera. No lo intentes, es como, coño, lo hago y lo intento, no me sale. Claro. Me pongo los guantes, me pongo los guantes, queda... Claro. Sergio ahí hubiese hecho en la India mucho daño. Tranquilamente. Si hubiese acelerado el proceso... Claro, comer vacas, comer carne. El proceso de pacificación se hubiese acelerado mucho. Vamos con la última, a ver qué tal está. Tiger Upper Car. Vale, esta es de Shagat, el malo del primer juego. Que hacía Muay Thai, ¿no? Que es esto que está ahora de moda. Sí, es el típico tailandés de dos metros y medio. Sí. No existe. Sí. Y calvo, por supuesto, porque todos los malos tienen que ser calvos o parecidos. Sí, no hay calvos en la sala. No, no, aquí no dejamos nunca que entre ningún público calvo. Nadie es malvado. Bueno, pero esto era básicamente... A ver, hay que ponerlo muy roncado. Este es que era muy grande. Tiger Uppercut. Uf, este... La verdad es que este me ha dado pena, la verdad, Raúl. Me sabe mal hacerte este tipo de juegos. Te voy a engañar, pero si me ponen el Sonic U. Son los guionistas que quieren verlo sufrir. Yo que era del Pac-Man, imagínate. Yo sé, de la época del Pac-Man, de la versión anticuada me quedé. Pac-Man sí que es un relato desgarrador de la sociedad de los ochenta. De la ruta del bacalao, ¿no? Efectivamente, luces troboscópicas, pirulas, fantasmas que aparecen y desaparecen, y la mansura machacona, electrónica. Sí, eso era Puzzle, el after de Puzzle. Madre mía. Tiger Uppercut. Lo digo como si tuviese guantes en las manos, ¿no? Tengo voz de hombre, ¿no? Sí, escuchadón, tengo voz de hombre. Sí, tienes una voz... Sí, voz boxadorerótico.com... No, vale. Tiger Uppercut. Buah, ha sido muy porno eso, la verdad, ¿eh? Suena porno, sí, sí. Vamos a escucharlo porque va a ser peor seguro. Tiger Uppercut. Ah, esto ha sido basura comparado a lo que habéis hecho. Podríamos renovar todos los sonidos. Raúl, Sergio, para mí ha sido una ilusión muy grande que hayáis venido hoy a entrevistaros porque soy muy fan, ya os lo he dicho, de vosotros dos y he puesto trabajo. Así que, un aplauso muy fuerte a ellos. Muchísimas gracias. Bien, si queréis venir a la grabación y ver a invitados tan guays como los de hoy, tenéis que escribir antoniocastelodominaelmundo.com o meteros en cadenaser.com y rellenar el formulario. Ha quedado un email muy largo, ¿no? antoniocastelodominaelmundo.com No podría usarlo para ningún chat de Terra ni nada así. Ahora vamos con una cómica que no necesita presentación. Es mi cómica favorita y es la luz de este programa. Un aplauso fuerte para Pilar de Francisco. ¿Qué tal? Uy, a Pilar, ¿qué tal? Tiger Apercat. Tiger Apercat, un juego que probablemente hayas escrito tú y has puesto en una pura dos hombres hechos y derechos. ¿A que sí? Mola. Mola, ¿no? Es una situación mola. ¿Tú lo has disfrutado? Sí. Ya está, era para eso. ¿Qué tal, Pilar? Muy bien. Traigo cosas para, como viene Semana Santa y me vas a dar las vacaciones, pues he pensado... ¿Sí? ¿Hay vacaciones? Sí, sí, hay vacaciones por Semana Santa. Guay, guay. Pues entonces vengo a hablar de... Películas. ¡Hostia, qué bajón! ¿Esto es la sintonía? Sí. He estado trabajando toda la semana. Está en mi sección. ¿No te gusta? Guay, Fede, tío. Qué mala. Eres el peor guitarrista del mundo. ¿Puedo contar una cosa? Nunca lo cuento. El bajista de la banda es uno de los mejores guitarristas de España, pero le deja tocar la guitarra a uno de los peores guitarristas de España. Porque como él llegó antes, pues bueno, le deja. Bueno, no pasa nada. Bueno, el que invita a copas manda, ¿no? Es claro. Esa es la regla de este equipo. Bueno, traigo películas, recomendaciones para ver esta Semana Santa. Películas maltratadas. Películas que no han estado ni en los Goya, ni en los Oscar, ni en los BAFTA. Vale. Que no han recibido el Oscar. Mejor película de habla no inglesa. Todavía Pancho el perro millonario lo tengo muy dentro. Vale. Y hay unas que me encantan, que es la triogía Sharnado. ¿Sharnado? Que no le han dado jamás el premio al mejor guión, cuando creo es tiburones y tornados. O sea, ¿cómo, cómo? ¿Tiburones? Habla sola. Son tiburones atrapados en tornados que destruyen todo. Ah, claro, porque no hay nada peor que un tornado petado de tiburones hasta las trancas, claro. Y sobre todo el guión es brutal. Tiene diálogos como este. ¿Estás bien seguro? Debió querer un aperitivo. A los tiburones no les gustan los vegetarianos. ¡No es gracioso! Un tío muriendo, ¿no? Doblaje ayuda. Sí, el doblaje ayuda. El mismo de Transformers, la serie de dibujos. Sí, hay más, ¿eh? Hay, traigo otra, que es Zombie Shark. Zombie Shark. Sí, el argumento es difícil de explicar, pero bueno, intentar... Son zombies y tiburones. Es básicamente que hay un montón de zombies y humanos y dicen ¿qué podemos hacer para salvarnos de los zombies? Los tiramos al mar. Buena idea. Buena idea. Es lo que hacen con los toros en Deni. En verano. Pues cuidado que... Claro. Pues se llama Bruce a la mar. Pues les voy a envolver en tiburones y pasar... Te resumo la película en 10 segundos. Es esto, ¿no? Esta es la película. Esta es la película. Son tiburones que son zombies. No hace falta de la vea ya. Me estaba imaginando que vuelve un shark toro. Y es un tiburón en Denia que es con cuernos. Dios mío. Claro, porque se... Un toro, ¿no? En el agua. Vale, no. Bueno, quizá te aproximas. En el 2017 se estrena Sky Shards, que son tiburones nazis voladores. ¿En serio? Estadiciosa de faldacuernos y celíacos. Y de Podemos, ¿no? Y son votantes. Son de todos. Son chavistas. Son de todos. Están por ahí y van a muerte. Salen tertulias de las cestas. Todo, todo. Comen todo. Buah, tienen salidas para todo, ¿no? Digestión para todo. Y una que he visto que este género ahí se usa animales de todo tipo. Sí. A ver si adivináis cómo se llama esta película. Que vamos a escuchar. Lejos de la civilización. Un experimento secreto. Ha dado a luz. A una nueva especie. A las ovejas les pasa algo. Tontería. ¿Qué es ese ruido? Alguien esquilando. Puede ser que sea... Puede ser que sea Aguirre y Cifuentes la película. Aguirre y Madrid, la comunidad. Pues es brutal la película y sí que quiero acabar de oír el tráiler. Solo ya para que os apetezca llegar a casa. Bueno, ahora lo desvelamos. Pues lo desvelamos. Prepárate. Salsa de minta. Para el ataque. Estamos atrapados. De las ovejas. Las ovejas están rebelantes. No me digas. Ovejas asesinas. El rebaño está a punto de llegar a los cines. El rebaño acaba de llegar. Va a llegar a los cines. El rebaño. El rebaño va a llegar a los cines. Pero bueno, también están los que llevan salvándonos de ellas. Los pastores asesinos. Que podrían manejarlas. Es interminable, Antonio. Bueno, Pilar, muchas gracias. Sí, yo voy a contar ovejas. Te queremos. Pilar, muchas gracias. Un aplauso fuerte para el día de Pacífico. Siempre me gusta terminar los programas con un cómico. Un cómico muy divertido. Y hoy hemos invitado a, para mí, la que es la joven promesa de Comedy Central y de los monólogos en nuestro país. Es, además, uno de los guinistas de este programa. Con todos vosotros, Urko Vázquez. Gracias. Gracias. Qué larga la ráfaga, ¿no? Bueno, estoy muy contento de estar aquí en Antonio Castelo Domina el Mundo. El título de programa más humilde de ahora, ¿no? Imaginaos los nombres que se quedaron sobre la mesa, ¿no? Antonio Castelo, el que te foca. Y, bueno, me presento. Soy Urko Vázquez. Soy guionista. Estudio cine. Y soy una apasionada del cine. Me encanta el cine. Ahora, no dejo de aprender, ¿no? Esto es lo bueno. Que me voy fijando cada vez en más cosas. Aprendo todo el rato. Y ahora, cada vez que veo algo, estoy fijándome en los pequeños detalles. En plan, hostia, cómo está iluminada esta escena. Cómo están montadas las secuencias. Cómo están dirigidos los actores. Cómo está construido el guión. Y, bueno, hay veces que se me olvida que estoy viendo porno. Y es una putada. El otro día me iba a hacer una paja y acababa haciendo un comentario de texto. Luego me hice la paja leyendo el comentario de texto. Está muy en moda el tema de los zombies ahora, ¿no? Se habla mucho de zombies y tal. Muchas periodistas de zombies. Me hace gracia porque hay gente que de verdad le gustaría vivir un apocalipsis zombie. Y esta gente son los primeros que morirían. Un gordo en un ordenador. Sí, sí, que vengan los zombies, que vengan. Me gustaría que se animase más directores de otros géneros a hacer pelis de zombies. En plan, Benito Zambrano, peli de zombies. Isabel Coisette, peli de zombies. A lo mejor, una peli de zombies de Almodóvar, ¿no? Un zombie manchego vuelve a casa de sus padres a confesarles que es gay y que es vegetariano, solo come gente en coma. Hace poco me encontré con una profesora mía en una tienda de ropa interior. Estábamos comprando ropa interior y fue bastante tenso, ¿no? Fue bastante incómodo porque nos vimos comprando la ropa interior. Y ahora cada vez que la veo en clase, súper incómodo. Porque, claro, nos miramos y yo sé que ella sabe que llevo bragas. No tengo mucho dinero, o sea, no me quejo, pero no me pagan tampoco demasiado. Just saying. Y no le puedo pedir dinero a mis padres porque me dicen la típica frase esta de Eh, que no soy el banco de España. ¿Sabéis esto? Eh, que no soy el banco de España. Que yo me pregunto qué le dirán los banqueros del banco de España a sus hijos. Eh, que soy el banco de España, pero tampoco te quiero. Veo que habéis venido bastantes parejas hoy. A mí me gusta mucho hablar de las parejas, las etapas de la relación y eso. Y me gusta mucho el comienzo de la relación cuando descubres que tienes cosas en común con la otra persona y te hace mucha ilusión, ¿no? Esas cosas en común. Por ejemplo, que a ella le gusta leer y a ti te gusta que ella lea. Y tú estás dispuesto a fingir que has leído los clásicos. El viejo y el mar, formidable. 1984, sobrecogedor. Matar a un ruiseñor, un poco triste cuando matan al ruiseñor. Hay un momento, hay un momento luego más adelante en la relación que todo se vuelve un poco más llano, ¿no? Te acostumbras a la otra persona, ya te vas conociendo la movida, ¿no? Y yo ahí me di cuenta de que las canciones de amor están escritas siempre al principio o al final de una relación, pero nunca en medio. ¿Sabéis? No hay ninguna canción de amor que sea en plan... Pues ya me he acostumbrado a ti. Y cuando no estás, te echo de menos. Pero tampoco me voy a morir. Gracias. Y ya, para despedirme, me gusta despedirme con algo que le pueda servir a alguien en algún momento de su vida. ¿Sabéis esta movida que si te quitas una cana te salen siete? Pues ya está, solucionada la calvicie. Le implantabas una cana a un calvo y a que él se la gestione como quiera. Muchas gracias, Antonio Castelo. Un aplauso muy fuerte para Urko Vázquez. Muchas gracias, Urko. Esto ha sido Antonio Castelo, Domina el Mundo. Gracias a Maravilla Martínez, increíble. A Raúl Rubio, es un genio. Quique Peinado por estar con nosotros. A Javier, de 12 Onzas, un blog bestial que tenéis que visitar. Si os gusta el boxeo. Y a nuestros colaboradores, Pidardo de Francisco, Álvaro Carmona. Y a mi queridísima Loyola Blues. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina